¡Estás disfrutando Caripeo Extremo! ¡Estás disfrutando Caripeo! ¡Estás disfrutando Caripeo Extremo! Estamos a un lado del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Oaxaca. Bueno, los requisitos es llevar la constancia de que es ganadero. Esta se la da una autoridad, como aquí en Oaxaca o en Valles Centrales no tenemos asociación ganadera, nos la da la autoridad municipal o agente municipal. Así es. Llevamos la IFE, el comprobante de domicilio, un croquis de localización, documento de tierra, ya puede ser que es propiedad, que es ejido, que es comunal. De ahí se van a la oficina, nos entregan estos documentos, lo damos de alta ante el Padrón Ganadero Nacional. Ya que entran al Padrón Ganadero Nacional, se les crea una UPP. Esta UPP es única para el productor. Ya que tienen esta, van a decir cuántos animales tienen, van a sacar un inventario ganadero. Ese inventario ganadero van a pagar un arete. El arete cuesta 30 pesos y la colocación vale 15 pesos. Eso ya cuando va, valdría 45 pesos. No es tanto lo que cuesta, sino lo que implica. Yo, veníamos platicando ahorita en el camino, que ya tiene eso. Tenemos, al darse de alta al Padrón Ganadero Nacional, está cubierto contra el seguro de daños climatológicos en el acostadero. Ajá, perfecto. Está seguro ganadero para daños climatológicos. Ajá. Aquí está. Cubre el seguro de muerte ante ataque de depredadores. En depredadores entra el puma, jaguar y entra lo que son perros salvajes. El chupacabra. El coyote también. En algunas poblaciones, por ejemplo, aquí en el estado de Oaxaca todavía existen los coyotes, ¿no? Así es. Puede entrar ahí. Puede entrar ahí el seguro. El seguro de muerte y de despoblación por enfermedades exóticas. Ah, perfecto. Estamos mostrando. Seguro para el programa de fomento ganadero. Y el último que es seguro de daños patrimoniales. Estamos en la cámara uno mostrando lo que son, en la cámara uno, todo lo que conlleva al ser aretado un ejemplar. Así es. Quiero preguntarle, médico, el toro que no esté aretado y se transporte a diferentes partes del estado de Oaxaca o en la República Mexicana, ¿qué tiene multas? ¿Qué pasa? Mira, ya salió la ley que a partir del primero de diciembre va a ser decomisado ese animal. Entonces, es para que los ganaderos, los amigos que se dedican al jaripeo, se den de alta, estamos para apoyarlos. Los que están del lado del Istmo, allá existe otra ventanilla. Los que están del lado de la Mixteca, allá está otra ventanilla. Aquí estamos para apoyarlos. Esto es algo muy importante, señor Yuribet, para la gente que se dedica al jaripeo. Nosotros que estamos conduciendo este programa y con el permiso de Jesús Ramírez, director general de Jaripeo Extremo, que nos dio la oportunidad de sacar la entrevista con esta gente tan importante que nos está comentando. Hay una fecha ya, a partir de esta fecha ya está anunciada obligatoriamente. Ganadero que no tenga el arete tendrá... Así es. Sí, mira, ya los ganaderos estaban acostumbrados a que ellos manejaban su norma, su norma 100, su norma 200. Que ya llegaban a la carrera o al federal y le daban sus 200, sus 200. Ahora yo los invito o los invitamos a que pasen a darse de alta. Van a tener muchos beneficios. Al tener su UPP pueden entrar a este programa, ya puede ser federal o puede ser estatal. Van a tener muchos beneficios. Antes no se querían registrar por miedo, pero ahora ya es obligatorio. Aquí en las oficinas estamos para atenderle. Estamos también aquí el comité, también está para apoyarlo para sus pruebas de Bruselas, tuberculosis, porque a veces les hace muy caro o no quieren pagar. Aquí estamos para apoyarlos. Gracias, gracias. ¿Algo más que guste comentar, mi amigo, aquí? ¿Algún otro tema? Pues, reforzando lo que ya comentó el médico Olvera es, quiero reiterarle a los compañeros ganaderos, hacerles una atenta invitación. Aparte de los beneficios que da el tener un ganado aretado, va a emplear muchos beneficios más. Pero lo más importante, lo que quiero resaltar es que minimizamos riesgo en la salud pública. El hecho de que un ganado, llámese un carro que fuera ganado al Istmo o del Istmo a Juchitán, ahorita con la nueva modalidad de que vamos a entrar a la siguiente fase, prácticamente los de Valles no podrán entrar al Istmo porque se entiende que el Valles tiene que implementar una campaña, hacer lo propio, lo que hicimos en la cuenca y en el Istmo, se va a considerar dentro de Oaxaca una zona B. Entonces, yo hago una invitación a los compañeros, sobre todo las ganaderías de Valles Centrales, a que hagan lo propio para que implementen las campañas correspondientes y que invitarlos para que ellos areten, porque el aretar y llevar un ganado, un ejemplo, que nosotros hemos hecho campaña en la cuenca y en el Istmo, si llegara a filtrarse un ganado con riesgo sanitario y pudiera poner en riesgo la salud pública, tiene una sanción. Por eso hago la invitación a los compañeros ganaderos, por eso estamos dando la ubicación de la oficina para efectos de poderlos orientar y decirles realmente cómo se pueden adquirir un arete. No es lo que cuesta, sino lo que representa tener un arete. Representa mover el ganado en todo el Estado, representa mover el ganado en todo el país y sobre todo representa garantizar que el ganado que tenemos es sano y no pone en riesgo la salud pública. Y además tiene muchos beneficios. A un lado eso. A lo mejor ignoraban esto antes, por eso no lo hacían, pero ya escuchamos los beneficios que tienen y son grandes beneficios que creo que, no sé qué espera la gente aquí de Oaxaca, que debe de ya ir a registrar sus animales. De hecho, quiero aclarar, en el sentido de que la adquirió un arete, comentabas algo importante, el hecho de que un arete te hace, es la única, la organización ganadera de todo el país, que somos filiales, cuando vaya uno a soltar un arete, te da una constancia como ganadero, que es la que te acredita, es la acreditación oficial a nivel federal, que te manifiesta que eres ganadero. Y ese documento te permite accesar a los programas de mojaramiento genético, ahorita que hablaba el compañero, hacía la pregunta, ¿no?, ¿cuál es?, ¿qué clase de ganado hay? Pues prácticamente son dos, la de carne y la de doble propósito. Lo más común en Oaxaca es la de doble propósito, que significa carne y leche, porque con la leche se sostiene el caporal. Hablábamos del cebú, del yir, del gucerá, del bráman, del sardo negro, y esos son ganados de doble propósito. El ganado de carne es el ganado, en este caso, charolay, cimental, cimbra, que es ganado que se da en el norte, que son paracortes. Entonces, hay dos diferentes... Y hacía alguna pregunta muy importante, compañero, ¿no?, y hemos analizado el tema con relación a la cruza. Casi estamos viendo que muchos compañeros están buscando la bravura del ganado de Lidia, la bravura, pero la resistencia del ganado criollo. Entonces, eso es importante, porque busca uno, no el tamaño, sino el ganado, lo hemos visto que el ganado criollo... Hacía un atleta. A eso voy, el ganado de alto rendimiento. Como dicen por ahí, un ganado de carne, que es más voluminoso, más pesado, es difícil cuando siente la grapa, en lugar de sacar lo que tiene, se achica. Y un criollito, mientras más le pica, lo hace más. Entonces, es algo importante que también la Confederación Nacional Ganadera está rescatando el ganado criollo, que en Oaxaca nos enredicemos de tener todavía ese ganado, que es lo más puro que se puede decir. Entonces, en lo particular, pues yo le agradezco también a la oportunidad que nos dan. Muchísimas gracias. Gracias. Señoras y señores, gracias a los médicos que aquí nos acompañaron. El programa está entrando ya a la parte final en esta bonita noche, en este bonito jueves. Entonces, vamos a regresar a otra entrevista, médico. Tiene que ser, porque esto apenas está reventándose, esto apenas, la información apenas comienza. Muchísimas gracias por habernos acompañado, el médico Olvera, y el médico... ¿El licenciado Jorge? El licenciado Jorge. Gracias desde el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Estamos a las órdenes. Gracias por habernos atendido. Muy amable. Nos tenemos que empezar a despedir, médico. Mañana nos vemos en la ruleta de la muerte. Queremos invitar a la gente seguidora de Caripó Extremo. Nos vamos a presentar el próximo 7 de octubre en Lagunías, Michoacán, con Rancho Barriga. El próximo 8 de octubre estaremos en el Rosario, Michoacán, con Rancho El Aguaje. Estaremos el 8 de octubre también precisamente en Guatitlán, Ixala, La Estancia. El 8 de octubre también estamos en Meyuca de Morelos, Estado de México, con Rancho Barriga. El 9 de octubre estamos en San Diego, La Mesa, Puebla, con Rancho El Aguaje. El 9 de octubre también en San Batierra, Guanajuato. San Miguel, Chicalco, Estado de México, también el 9 de octubre. También el 9 de octubre en San Francisco, Teco, Saúl, Hidalgo. Y cerramos en la Monumental de Morelia con el Circuito Santa Mónica, Rancho Santa Mónica. Señores, sigan la huella de Caripó Extremo, Adictos al Pelito. Pues sí, Eric, nos despedimos y nos vemos el próximo lunes a la misma hora, ya saben, en el canal 152 de ICI y a través del portal de internet www.mvtelevisión.com Muchísimas gracias, señoras y señores. Buenas noches, que descanse, que sueñe con jaripeo y mañana almuerce también jaripeo. Gracias, amenazamos con volver. Gracias. La producción de toros y jinetes más importante de México busca incansablemente al mejor jinete de toros de reparo Rancho Santa Mónica La legendaria ganadería fundada en 1978 presenta Jaripel Profesional 5 Estrellas Impactando la Tierra Segundo Circuito Santa Mónica Edición 2016 Muy pronto en tu ciudad Mezcal Embajador Mezcal fino, hecho arte Certificado 100% orgánico Cuenta con variedades de mezcal como joven reposado añejo abocado y las cremas de mezcal La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero resaca y cero aliento alcohólico Por eso Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo Sammy Junior Distribuidor Autorizado Grupo Modelo Sammy Junior Desde mil novecientos noventa Trabajando para sus eventos Sammy Junior Todo para eventos Refresco y cerveza Consignación Mobiliario Enlonado Los mejores precios Y eventos Que marcan la diferencia Contéctanos Haz tus pedidos Nueve cincuenta y uno Dieciocho veintiséis Ocho cero ocho Oaxaca Búscanos en Facebook Sammy Junior Distribuidor Autorizado Oaxaca Sal Ensúciate Arriesgate Corranger dos mil diecisiete Presentó Nacidos Ford Nacidos Fuertes Arttale dos mil diecisiete